No renunciaré, porque yo no he hecho, yo no he hecho nada. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la república. Decidí ayer, 24 de diciembre de 2017, otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. No renuncie a la presidencia de la república. No renuncie a la presidencia de la república.